Los habitantes de la vereda Aguapantal se pusieron las botas y con pico y pala en manos salieron a la vía para hacerle mantenimiento a las obras. Hoy como pueden ver mujeres, hombres salimos todos a limpiar y obviamente con el apoyo de la administración municipal hoy estamos dando limpieza a estas obras que como lo ven están completamente obstruidas y por eso la situación de la carretera en muchos momentos que no había por dónde pasar, pues esto es como un granito de arena que la Junta de Acción Comunal aporta para que el arreglo sea integral. Nosotros como comunidad sacamos un grupito día 4 de la Acción Comunal para arreglar estas obras porque nos estaban perjudicando mucho con el invierno. Más de dos kilómetros de vía fueron intervenidos por esta comunidad que tomó las herramientas más básicas, la unión y el esfuerzo para mejorar las condiciones de una vía que permite la movilidad entre Urrao y Medellín y que además es el medio de comunicación directa entre la población y la cabecera municipal. Yo como comunidad no dejemos acabar esto en grupos, en vereda, convites, hagamos esto, que a los propietarios de sus casas no dejemos acabar esto como estaba, por Dios démosle una limpiadita y verás no se daña la carretera y no nos perjudicamos todos. La intención es esa, que siquiera cada tres, cada cuatro meses se pueda hacer una limpieza general, hacerse un convite como hoy, que todos salgamos y de hecho ya tenemos cuatro socios, son como los padrinos de cada obra. Tenemos diez obras, entonces cuatro personas nos encargamos de una obra independiente de donde nos toque y también con el municipio que se nos vincule esos cada tanto tiempo para hacer un barrido general de toda la obra, como lo hicimos hoy con las máquinas. Es un aporte en comunidad que no solo debe plantearse y realizarse por los miembros de las acciones comunales, sino de la población y las empresas de transporte en general, incluso el municipio que se vinculó en esta jornada, logrando así un beneficio común y de interés para todos.